Gracias. Uno de los problemas principales para la posibilidad de tomar tus decisiones es el problema de los medios de información en este país, que yo creo que es uno de los déficits democráticos más salvajes, porque sin ninguna información libre e independiente es muy difícil conocer la realidad. Sin conocer la realidad no podemos actuar sobre ella. En ese sentido, Café Miet o iniciativas de ese tipo son fundamentales y demuestran que efectivamente sí se puede. Hagámoslo. Bueno, es que es maravillosa la historia y absolutamente maravilloso el libro. A partir del anuncio en la tele, que habla de la sanidad, de los seguros privados como si fuera lo único que existiese. Entonces, queréis hacer un artículo para defender las bondades de la sanidad pública y os encontráis con una resistencia por parte de los que administran la sanidad pública, empezáis a investigar y os dais cuenta que la sanidad pública está controlada por una mafia que saquea sus presupuestos directamente. Eso a partir de un hospital en Blanes, que es un pueblo de Gerona, ¿no? Empiezas a preguntar, oye, ¿dónde está el dinero de este hospital? Oye, ¿en qué ha gastado esto? Resumiendo, te das cuenta que se coge toda una serie de dinero público, se traspasa a gestores de todo pelaje y aquí le perdemos la pista. Y le perdemos la pista y, curiosamente, siempre que le perdemos la pista hay alguien que se aprovecha. Fue un poco casi el borde de la locura. Primero, no puede ser que lo haya descubierto yo, esto enseguida te das cuenta que no, que es que estaba escondido, ¿no? Y luego volverte un poco loco y luego decir, no, no, a ver, vamos a sentarnos, esto es así, lo han ocultado, vamos a explicarlo. Voy a hablarle al presidente de la Generalitat y le voy a decir que esto es un nido de corrupción y a ver qué pasa, porque es así. Y te das cuenta de la capacidad que tiene una sola persona o dos personas de empezar a soltar todo, de que la gente la escuche y diga, ostras, pues no hace falta tener un superperiódico para decir las verdades, ¿no? El Teatro del Barrio, el proyecto en el que yo participo en Madrid, es una cooperativa de consumo cultural. Digamos que el objetivo al servicio del cual estaría todo es la difusión de información que nos permita conocer mejor nuestra realidad con la intención de cambiarla y hacerlo divirtiéndonos. Hay una conferencia preciosa de Federico García Lorca en la inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros, en Granada, donde dijo, si yo tuviera hambre, no pediría un pan, pediría medio pan y un libro, porque necesito las dos cosas. Entonces, en ese sentido, es un poco menos tangible la aportación cultural, pero yo creo que es necesario entendiendo cultura como el aprendizaje de la convivencia. Y como una herramienta para hacer ese proceso del que hablábamos antes, de decir, oye, estoy aquí, tengo herramientas, voy a hablar. Crear medios fuera de la mano de esta mafia es muy necesario para que cada vez seamos más valientes y digamos, oye, yo me puedo enfrentar a ellos porque no los necesito. Por eso yo creo que es fundamental que la lucha por la transformación social se lleve a cabo con sentido del humor y con alegría, porque si no, con lo larga que es, con lo hecha de derrotas que está, si encima no te ríes durante, es insoportable. O sea, reírse y pasar y buscar a la gente, ¿no?